Hola, tú, para un CD 2018, un año más de triunfos y derrotas De sacrificios y de sueños y muchas cosas que han pasado En este año he ganado, he perdido, pero eso me ha ayudado a poder ser mejor El taekwondo es mi pasión, le doy mi corazón, día con día puedo ser el mejor De aquí para allá, de allá para acá, soy Guerrero Aztenka y muchas cosas me he ganado De aquí para allá, de allá para acá y muchas cosas que cantan A veces arriba, a veces abajo, el clip va avanzando De aquí para allá, de allá para acá y muchas cosas que cantan A veces arriba, a veces abajo, el clip va avanzando Porque peleando, entrenando y viajando, la vida he pasado a la vida de pie Ser valiente es mi deber, soy Guerrero Azteca con todo modo de ser Y así soy costumbre, eso de andar entrenando junto a mis amigos Seguimos luchando, peleando, entrenando, lo seguimos intentando Cada día seguimos mejorando Cuando parece difícil lo hacemos fácil Siempre lucha del clip ha llegado No me despido, luego los miro Aquí me aprecia, aquí tiene un amigo De aquí para allá, de allá para acá y muchas cosas que cantan A veces arriba, a veces abajo, el clip va avanzando De aquí para allá, de allá para acá y muchas cosas que cantan A veces arriba, a veces abajo, el clip va avanzando Un año más, 2018, estoy de vuelta